Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radioeducativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. La televisión en Colombia cumple 70 años. Su historia comienza el 13 de junio de 1954 y para algunos historiadores el general Rojas Pinilla quería emular lo que hizo Hitler en los Juegos Olímpicos en Berlín en 1936. En pocos meses Colombia consiguió equipos y contrató técnicos y especialistas en radiodifusión para acompañar a Estados Unidos, Cuba, México, Venezuela, Brasil y Argentina, países que ya contaban con el servicio de radiodifusión. En este programa Días de Radio presentamos a ustedes una serie de materiales sobre este acontecimiento que se convirtió en un hito en la historia cultural del país. Empezamos con una nota de Agora Films en la que nos relatan los antecedentes de esta gesta. Todo tiene un comienzo. Para llegar a esta transmisión pasaron muchas cosas. Un visionario, joven abogado y melómano, Fernando Gómez Agudelo, le propone al presidente dictador de Colombia traer la televisión. ¿Y qué mejor argumento para convencerlo que celebrar su primer año de gobierno? Dejándolo a cargo de todo, Gómez Agudelo empieza la titánica labor de montar la televisión en Colombia. Usted ve la televisión muy cómodo, pero para que llegue la señal de su serie favorita es todo un proceso. En 1954 era aún más difícil. En el resto del mundo la instalación de las antenas repetidoras no tenían complicación, pues los países tenían una topografía manejable. En Colombia no. Sus zonas montañosas no permitían que la señal viajara sin cortarse, desde donde se transmitía hasta el resto del país. Con Mapa de Colombia en mano y con la ayuda de su hermano en Estados Unidos, llegaron a la conclusión, con la intervención de muchos profesionales y tras deliberar mucho, que el método utilizado en el mundo no servía en Colombia. Siendo los alemanes los expertos, mandaron a hacer todos los equipos de transmisión allá, con especificaciones especiales. Se utilizaban las antenas omnidireccionales. Aquí nos tocó utilizar antenas unidireccionales. Estas serían puestas en picos estratégicos de las montañas para que la señal no se cortara. Genial, ¿no? Mientras esta gran obra de ingeniería se desarrollaba en las montañas del país, en Bogotá se montaba el primer estudio y se creaba la programación de un solo canal, que abriría a las 6.30 pm y cerraba a las 9 pm. El 13 de junio de 1954, Colombia, en unos cientos de televisores que vendió al Estado, conoció la caja mágica, la pantalla chica. Y sí, empezó a andar la televisión con personal extranjero, ya que aquí nadie sabía del tema. Pasado un año, los extranjeros se devolvieron a sus trabajos y a sus países. Y los colombianos, recursivos, aprendieron solos con lo poco que habían visto de los extranjeros para inventar su propia televisión. Logrando así grandes producciones y lo que hoy en día es una gran industria. ¿De qué manera la televisión emparenta a Hitler y a Rojas Pinilla? En esta nota de El Espectador nos relatan el origen de esta invención y su relación con el poder. Josef Cazañas nos cuenta al respecto y se acompaña de Luis Alfonso Rodríguez, historiador y jefe de gestión cultural de Señal Memoria. El 13 de junio de 1954, a las 9 de la noche, el presidente de la época, el general Gustavo Rojas Pinilla, fue uno de los protagonistas de la primera transmisión de la televisión en Colombia. 18 años antes, en los Juegos Olímpicos de Berlín, en 1936, Rojas Pinilla fue testigo de cómo Hitler utilizaba la televisión como un método efectivo de propaganda. Así que en el 54, un año después de su llegada al poder, el general Rojas Pinilla ordenó implementar esta tecnología en el país. Y Rojas Pinilla, como mayor del ejército en ese momento, vio las bondades que tenía ese sistema y una vez que estuvo en el poder, después de lo que para muchos historiadores se llamó ese famoso golpe de opinión de 1953, pues él decidió emprender todos los esfuerzos, tanto económicos como tecnológicos, como también artísticos, para poder implementar la televisión a partir de 1954. En Colombia no había personas con la formación necesaria para operar los equipos de transmisión. Por ello, se trajeron técnicos de Cuba, Estados Unidos, España y Alemania. En la siguiente nota tenemos el testimonio de uno de los técnicos cubanos que llegó al país. Se trata de Fernando Virgós García. Mi nombre es Fernando Virgós García y soy uno de los afortunados cubanos camarógrafos que tuvimos el privilegio y el honor de inaugurar la televisión allá en Colombia. Por aquellos tiempos, todos los compañeros que comenzamos a hacer televisión, comenzamos a aprender a hacer televisión, haciéndola don Fernando Gómez Abudelo, quien había sido nombrado por el presidente de la República de aquel entonces, Gustavo Rojas Tirille, había sido nombrado como director de la Televisora Nacional de Colombia. Y ya ellos tenían los equipos que una compañía alemana, Siemens, ya los había instalado en los transmisores y los equipos Dumont de muy buena calidad, por cierto, superiores a los que teníamos en Cuba y que estaban esperando ser operados por los técnicos que él consiguiera. Él inmediatamente se reunió con nosotros y nos propuso ir a Colombia. Una cosa era la producción de esas dos horas y medias de programación y otra la audiencia. ¿Dónde se vio esa primera transmisión? ¿Quién trajo los primeros televisores al país? En la siguiente nota, el espectador Luis Alfonso Rodríguez, historiador y jefe de Gestión Cultural de Señal Memoria, nos habla de esto. Oye, si no había televisión y en consecuencia no había televisores, ¿cómo hicieron los colombianos para ver esa primera emisión de la televisión en Colombia? Ese primer lote de televisores llegaron financiados precisamente por el Estado, porque un televisor en ese momento podía costar alrededor de 400 o 500 pesos, cuando un salario mínimo costaba 100, 120, o sea que un televisor costaba 4 o 5 veces el salario de un trabajador en Colombia para ese 1954. Entonces realmente el primer lote de televisores estuvo alrededor de unos 500 aparatos. Se ubicaron muchos en negocios, en cafés o en lugares comerciales para que la gente pudiera verlos, pero pues hasta que no hubo una campaña masiva que a través de bancos estatales las personas pudieran adquirir el aparato, pues realmente no se empezó a extender y a comercializar como hoy podemos ver en todo lado pantallas de televisión. El pionero detrás de esta gesta cultural fue Fernando Gómez Agudelo, quien no solo tiene que ver con esa histórica fecha de 1954 como director de la televisión. Su presencia fue importante en lo que se conoce como la mayoría de edad de la televisión en los años 80 y 90. En esta nota de señal memoria habla de asuntos cruciales como la audiencia y la responsabilidad en la vida cultural del país. De nuevo RTI pone el dedo en la llaga, rasgo que fue la constante en el trabajo de Gómez Agudelo. Posado, innovador, visionario, polémico, melómano y culto. Líder del medio desde el momento en que asume el reto de crear y dirigir la televisora nacional a los 22 años. Absoluta autor y responsabilidad. Yo creo que era por la edad que uno era tan irresponsable y que tuvo la suerte y un poquitico de trabajo y de inteligencia de no equivocarse en materia grave. Ahí no había sino dos posibilidades de error. Escoger mal el sistema para Colombia y equivocarse en las antenas. Nada más. Y ahora que ya veo tan superada la parte técnica, tan maravillosa y tan relativamente fácil para nosotros que compramos tecnología, me angustia profundamente el contenido. Mi obsesión ahora es el contenido. Si podemos hacer daño de un lado o cómo podemos hacer bien. Me angusta mucho el país. Me angustia mucho ver que él no quiere ver sino violencia, a pesar de que vive en la violencia. Pero si no transmite el programa de violencia, no hay rating. Y sin embargo está viviendo violencia todo el día. Uno no sabe qué hacer. La programación de la televisión fue cambiando con el paso del tiempo. Desde esa televisión educativa con programas como Caracolito Mágico con Cilia Moscovitz, pasando por El Lápiz Mágico con Gloria Valencia de Castaño, el primer programa comercial de la televisión, hasta la primera novela, El 0597, está ocupado en 1959. Uno de los programas icónicos de la televisión entre 1974 y 1993 fue Naturalia. Dejamos para ustedes un fragmento en el que la presentadora nos habla del compromiso de las comunicaciones y del espíritu de este programa educativo. RTI presenta Naturalia La historia de los animales y los animales en la historia Presentación Gloria Valencia de Castaño Dirección Álvaro Castaño Castillo Buenas noches. Al preparar esta audición de Naturalia, pensábamos seriamente, una vez más, en la gran responsabilidad que tenemos los comunicadores, quienes trabajamos en la prensa, en la radio, en la televisión. Es realmente una responsabilidad muy grande. En la televisión, por ejemplo, los televidentes son extraordinariamente receptivos. Cuando se les presenta un tema, y este tema les agrada de verdad, entonces quieren que se les repita, quieren ampliarlo, quieren saber un poco más. Pogamos, por ejemplo, la historia. Si la historia está bien contada, dignamente dicha, verazmente relatada, entonces quieren saber más sobre los personajes. Y en muchas ocasiones escriben preguntando qué libros pueden leer al respecto, qué más cosas pueden tratar de conocer para ampliar el tema. Y ni hablar, por ejemplo, de los programas geográficos donde se presentan regiones de Colombia, los televidentes siempre quieren saber un poco más sobre esas regiones, cómo se llega, cómo son en realidad, cuántas cosas más se les pueden enseñar sobre esto. Entonces, nos damos cuenta nosotros de que tenemos de verdad una gran responsabilidad. Nosotros tenemos que presentar temas que les interesen, pero presentarlos en una forma bella, instructiva. Hacer, además, que ustedes, como en el caso que tenemos hoy, nos escriban después pidiéndonos mayor información. Nos estamos refiriendo concretamente a un programa que les presentamos recientemente. El tema fue las mariposas. Llovieron las cartas, nos preguntaban por qué nos salió la mariposa de Muso, cuáles son las mariposas más costosas, cuál es el país más rico en mariposas, y así una serie de preguntas más, tan interesantes todas que resolvimos contestarlas con una película. Y esa es la que tenemos esta noche para ustedes. En 1962, bajo la presidencia de Alberto Lleras Camargo, la televisión pública se convirtió en una herramienta educativa. A las tres de la tarde se reunían grupos de estudiantes y con un televisor, la última tecnología de la época, asistían a clase. La telemaestra aparecía en la pantalla para dictar la lección. En principio fueron 120 televisores en todo el país, insuficientes para las necesidades de la época. Por limitaciones de presupuesto, poco a poco esta iniciativa fue perdiendo poder y definitivamente termina en el año 2004, cuando se liquidó Inrevisión. En la siguiente nota de Señal Memoria, un repaso a la iniciativa de la Televisión Educativa en Colombia, un modelo emulado por más de 15 países de América Latina en la década del 60. La educación, el medio por el cual los países han hecho frente a las exigencias del desarrollo, exige al igual que otros campos, la aplicación de la tecnología moderna para la obtención de mejores resultados. Colombia, consciente de que sus sistemas tradicionales de enseñanza no parecen ser suficientes para lograr su desarrollo, ha tenido que buscar métodos más adecuados. La técnica le brinda ahora un valioso apoyo, la televisión. Con la ayuda de esta, procesos de integración educativa, que en otra época atardaban décadas y siglos, pueden darse ahora en unos cuantos años. Aquí, cada telemaestro, con sus asistentes, prepara su clase, en combinación con cada uno de los directores de televisión. Profesionistas, obreros y técnicos, unen sus esfuerzos para llevar a cabo una teleclase. La televisión no es solo un vehículo de entretenimiento o un gran negocio publicitario. Puede convertirse en un medio para resolver los problemas que la creciente población escolar plantea a los países en desarrollo. Otro recurso que es aprovechado por la televisión educativa es la imagen de animales vivos que le facilitan al telemaestro una forma moderna y a la vez interesante de impartir su clase. Una clase televisada abre las puertas de las aulas y permite que los niños contemplen todo un mundo de imágenes vivas que amplían su capacidad intelectual para percibir nuevos conceptos e ideas. ¿Listo el micrófono? Quimbaya, recuerda que tu primer tiro es abierto con la telemaestra. ¿Listo videotape? ¿Listos en el estudio? Ciencias naturales, grado tercero, lección número 20, animales vertebrados e invertebrados. ¿Va negro? ¿Listo el tema? ¿Listo el tema? La televisión educativa permite que la voz del telemaestro se extienda a lo largo y a lo ancho del vasto territorio de Colombia y miles de niños reciben a un mismo tiempo la misma lección. Buenos días, alumnos de terceros. Ya comienza nuestra clase. Les traigo una sorpresa. Un animal que al estudiarlo nos va a servir como introducción al tema de hoy. Ya lo están observando. La serpiente. Detengámonos en la cabeza. Para mí fue imposible conseguir para esta clase un material vivo. Pero gracias a la televisión educativa, mis alumnos pudieron observar una culebra en plena actividad. Ahora ya estamos en condiciones de continuar lo iniciado en las actividades anteriores y en la emisión televisada. Uno de los efectos inmediatos de la televisión educativa es llevar hasta los pequeños caseríos de la montaña, las aldeas de los llanos y las poblaciones menores la misma calidad educativa que tienen las ciudades principales. Cada mes tendremos una sección especial en nuestro programa de Días de Radio. Se trata de cinco minutos con el arte de los sonidos en la voz del maestro Fernando Pavón, director de la Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia. El maestro Pavón nos presentará cada mes cinco minutos de belleza, armonía, historias y silencios. Una invitación a escuchar y aprender sobre la música. Un saludo cordial. Bienvenidos, bienvenidas a Días de Radio. Especial cinco minutos con el arte de los sonidos. Hemos querido elegir una manifestación que va más allá de lo musical o lo coreográfico y que aglutina elementos identitarios y debido a su expansión es considerado hoy objeto de estudio desde lo cultural, lo económico y además lo turístico. Se desenvuelve tanto en los ámbitos públicos y comerciales, festivales y escenas culturales como en los patios privados o peñas y otros entornos. Su difusión ha traspasado también los límites de la transmisión oral de generación en generación para integrarse además en la educación formal reglada. Cuestiones de género e identidad, aspectos literarios, formales, hibridación, deslocalización y muchas otras se concentran en esta música poliédrica. Les queremos presentar para hoy el flamenco. José Blabega y Manuel Ríos Ruiz definen el flamenco como Aplícase al conjunto y a cada una de las formas de expresión de una cultura española genuina y arraigada en Andalucía que se manifiesta principalmente por una manera peculiar de cantar, bailar y tocar la guitarra a la que se le reconoce entidad de arte específico y por extensión a la música influenciada por sus valores estéticos y sus aires singulares, al ballet, teatro, cine, artes plásticas y literatura con inspiración en sus formas, ambientes y artífices, a sus intérpretes, incluso al talante humano de los mismos y de las personas que gustan de su manifestación, así como la vestimenta tradicional usada por sus ejecutantes. El término flamenco aplicado a esta forma artística aparece en 1847 por primera vez, pero anteriormente si eran habituales términos como bailes a lo gitano o cantos y bailes andaluces. Se han barajado varias hipótesis acerca de la etimología del término flamenco, tratando a veces de encontrar en la denominación del estilo la clave acerca de su origen, pero no hay realmente un consenso al respecto. Blas Infante sugiere por su parecida sonoridad que proviene del árabe falamengu, campesino huido o errante. George Borough vincula el término con el pueblo gitano. Rodríguez Marín se inclina por relacionar las poses del bailaor flamenco con las del ave zancuda. Parece plausible la relación con el gentilicio de Flandes por la vinculación con la corona de España durante los siglos XVI y XVII y los tumultos que organizaban en ese tiempo, pero tras la independencia de Flandes, los soldados desmovilizados que regresaron a España adquirieron fama de rebeldes, pendencieros y violentos, y de andar por las tabernas. De los gérmenes que se pueden rastrear, conocemos que el flamenco se transmitió oralmente cargado de elementos propios de la cultura andaluza, la cual de por sí constituye una mezcla de múltiples civilizaciones. Se considera que las bases musicales del flamenco se encuentran radicadas en los indios y persas, los cantos bizantinos, la música árabe y el propio folclor andaluz y español. El periodo andalusí dejaría sus huellas en los estilos del canto y toque del laúd en la península ibérica y, por lo tanto, en el flamenco que habría de llegar. La cinta de cuero para que la acarice el viento y llevarte siempre en mi pensamiento Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radioeducativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.